Hola que tal, muy buenas tardes, hoy venimos aquí en la casa de Marga, hoy venimos a hacer una ensalada de manzanas, pues aquí se está mi cuataza a tomarla, mi cuataza Margarita. Bueno, pues aquí como pueden ver, queridísimos suscriptores, estos son los ingredientes que vamos a utilizar, acá tenemos leche condensada, acá tenemos vainilla y pues también vamos a utilizar mayonesa. Y pues acá como pueden ver tenemos manzanas, vamos a utilizar también lo que es crema y acá tenemos pasas. También vamos a utilizar un bote de piña y pues ahorita vamos a, acá nuestra cuatacha María, nos va a hacer el favor de picar en trocitos lo que es la manzana. Y pues enseguida yo voy a, voy a mezclar lo que es la leche condensada, la mayonesa y también un chorrito de vainilla. Bueno, pues así como pueden ver este, aquí lo voy a estar picando este, la manzana y mientras que mi cuataza Tomasa, ella lo va a empezar a mezclar que es la crema y este, la mayonesa. Bueno, pues también mi cuataza Margarita me va a ayudar y mientras terminamos a picar, se me olvidó sonándole. Pues terminamos a picar este de fruta, que es la manzana, así como pueden ver que está bien madura. Y hay dos clases, hay de los verdes también y las peras también. Bueno, pues también ahí está mi hermana Vicenta, también ella siempre me acompaña. Yo a ella no lo voy a estar dejando. ¿Qué tal, Chintilla? Bien. Ah, bueno. Sí, bien. ¿No? Sí. Sí. Ah, bueno. Sí. Sí, no. Bueno, pues aquí mientras que vamos a terminar a picar, este es la manzana y para convivir con mi cuataza Margarita y con mi cuataza Tomasa y con mi hermana Vicenta también. Bueno, pues ella quiere mandarle un saludo a todos los suscriptores que le quieren mucho. Pues ahí está vechenta. Hola, Magrines. Hola, Magrines. Te quiero mucho. Pero se te cae mucho. Quería ser vendida. Bueno, pues ya no nos falta mucho, porque ya son dos manzanos. Y después a mezclar que es la mayoneta y la crema. Y los demás que están ahí. Y ya, me voy. Bueno, pues aquí están los que estamos picando. Son pequeños para hacer una ensalada de mazana. Bueno, pues acá mis queridísimos amigos, suscriptores, yo voy a, vamos a abrir esta lata de leche. ¿Cómo vas, Marija, con la manzana? Ya. Bueno, pues. Bueno. Bueno, amigos y amigas, aquí como pueden ver, ya le abrí un poquito la lata. El día de hoy, nuestra queridísima cuartacha, Marita, nos va a preparar lo que es la ensalada y la mezcla. Así que, Marita, aquí está la leche. Bueno, también, este, me acompaña también doña Cande. Este, ella también va a probar también la ensalada que es de manzana. ¿Cómo está, Oña Cande? Bien. Ah, bueno. Este, igual Marga. Y este, ellos también están. Bueno, pues ya lo estamos echando. Bueno, mis queridos amigos, pues nos van a disculpar porque María, pues, está leyendo mucho y está emocionada porque el día de hoy, pues, ya nos está preparando. Bueno, pues, en lo que Marita termina de echar la leche al recipiente, pues, yo voy a abrir lo que es la lata de piña. Aquí tenemos piña, como pueden ver. Bueno, pues, acá, como pueden ver, ya destapé lo que es la crema. Y, pues, Marita, pues, le va a agregar la mitad. Y, pues, aquí ya se fue la leche y, que es la leche y la crema. Bueno, ahorita le voy a mezclar y después viene una cucharada de vainilla. Bueno, pues, así con la leche y la crema está quedando diferente. Ya tengo hambre, María, pero... Bueno, pues, ya. Así con la leche y la crema. Y, pues, ahorita vamos a agregar una cucharada de vainilla. Bueno, y después viene dos cucharadas que es de mayonesa. Bueno, pues, aquí vamos a agregar dos cucharadas de mañonesa. Uno. Dos. Y nuevamente, pues, nos quedamos mezclando. Bueno, y después viene que es la piña. Piña. Bueno, pues, ya la mezcla ya quedó calidad y rico. ¿Verdad que sí, Marga? Sí. ¿Verdad que sí, Vicenta? Sí. También ochenta y ahora probó. Lo que esa va a, nuestra misma mezcla, se va a vaciar a nuestro, que es la manzana. Y el siguiente viene, que es la piña. Y después, a servir y a probar. Las pasas faltan. Ay, falta. Falta la vida. Bueno, mis queridísimos amigos, pues, acá ya voy a abrir yo lo que son las pasas. Y también lo voy a agregar donde la crema, donde está la mezcla, mejor dicho. Y nuevamente mezclar. Y después viene, que es la piña. Pues, este lo vamos a echar, que es la piña. Entonces, quiero la lata. Bueno, pues, así quiero que es la manzana y con la crema y este, mayonea y mayonesa, manzana, pasas y ya. Bueno, y este es, y espero en Dios que si ustedes le necesiten hacerlo, la receta, pues, no cuesta. Y sí, salió delicioso nuestro ensalada de manzana. Hora de comer, Vicenta, ya tenés hambre. ¿Querés probar? Bueno, mis queridísimos suscriptores, amigos y amigas, pues, ya es la hora de dar la refa a Vicenta y a mi mamá. ¿Comes bastante, Vicenta? Sí. Ah, pues, chica, por eso estás gorda, manzana. Pues, así mismo le vamos a hacer entrega a Vicenta y, pues, te queremos ver, Vicenta. Coma. Y después que aquí, comé Vicenta, no importa si con el tenedor o con la mano, da igual comelo. Bueno, pues, ya que mi hermana está comiendo, bueno, le voy a servir a Doña Cande. ¿Quiere bastante, Doña Cande o poco? Sí. ¿Poquita? Sí. Entonces, ahí viene, Doña Cande. Bueno, pues, que salga acá en la hotel. Gracias. Pruebe, mamá, a ver cómo no salió. Bueno, le salió a Marita porque se lo ayudamos. Está bien rico, está bien delicioso. Bueno, mis queridísimos amigos, pues, les invitamos a que hagan la receta. Está súper fácil. Como pudieron observar acá, solo utilizamos mayonesa, crema, vainilla, lo que es un frasco de piña en trocitos y leche y leche. Y listo, así nos quedó nuestra receta. Bueno, pues, hemos llegado a la parte final de este video y, pues, así nos quedó el platío. Y, bueno, pues, quedó súper delicioso. Les invitamos a que hagan la receta en casa. Y una recomendación es de que lo pueden meter a la refri como una hora, hora y media, pues, para que quede más firme, espeso y más delicioso. Pues, acá nos quedó súper delicioso igual, pero no tenemos refri. Bueno, pues, vamos a llegar a la parte final de nuestro video. Espero que les agrade, que es nuestro, este, nuestro cóctel de fruta, de fruta, de manzana. Bueno, nos despedimos con un fuerte abrazo a todos los suscriptores. Lo queremos mucho y esperamos un like a nuestro canal. Adiós. Adiós. Bendiciones. Bendiciones.